Ya se ha decretado la audiencia, es la fecha para audiencia, donde se va a discutir, va a comenzar el debate horario público. Va a ser el día lunes 25 de abril a las 3 de la tarde, con jurado popular. Los imputados son Munarriz y Cánovas, ellos son los que están sindicados como los autores materiales del asesinato agravado, del homicidio agravado de Alexander Martínez. No fue un golpe, fueron varios golpes. Yo te agradezco esto por la posibilidad que nos dan de decir esto. Fueron varios golpes con distintos elementos, y lo que sí queda claro es que existe elevosía, porque está en un grado de indefensión en el suelo, y los golpes han sido en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, con distintos elementos, contundentes, cortopunzantes. Así que bueno, ha sido seguramente tarea de minutos. Toda la prueba hace pensar, toda la prueba recabada, hace pensar que ha sido ya premeditado. En principio había tres armas, tres potenciales elementos con los que se podría haber golpeado el nano. Uno es un caño, el otro es una especie de barra, y otro que creo que es donde se halló la... no creo, sino que donde se halló una gota de sangre, y la pericia determinó que tiene el 99,9% del ADN de nano. Bueno, son las herramientas que se usaron para golpearlo. Todas han sido utilizadas, se hallaron allí, sí, una asada, se hallaron en el campo de la familia Munarriz. Gave aquí en este caso, el veredicto es, primero, condenarnos, y después la sentencia es cadena perpetua, 35 años o mínimo. Y nosotros entendemos que hay codificaciones mucho más avanzadas, evolucionadas en Europa, donde el crimen, tanto el crimen de odio, que sí está, y el crimen por placer, estaría tipificado aquí como un agravante, se podría plantear, pero también el crimen, la porofobia, que es el odio al pobre, al que menos tiene. Esto que decía Mirta no es menor. El ostensible desprecio por la vida, la forma en la que fue tratado, los mensajes, el contenido de los mensajes, que se desprende de la lectura de los mismos, hace entrever el absoluto desprecio, la cauterización que tienen de las conciencias, estos chicos, para llevar tamaña obra adelante, tanto en la etapa previa como en la posterior. La idea de llevarlo, cargarlo, llevarlo al campo, y ahí ejecutarlo entre risas y ese tipo de cosas. O sea, ante la gravedad de lo que estamos asistiendo, la locura, la demencial locura de la ejecución de este acto, aparecen mensajes que son absolutamente irracionales, y eso creo que denota el desprecio por la vida, el desprecio de la vida de un pobre, porque yo creo que esto que dice Mirta también es un elemento a tener en cuenta. O sea, seguramente esos inferían que nadie va a salir a buscar a Nano, que nadie va a preguntar por él, lo veían como un lumpen, como una persona desclasada, como una persona sin medios, una familia sin recursos, y sin ninguna posibilidad. Pero bueno, gracias a Dios la sociedad se está levantando en torno a estas situaciones, para ponerle un freno, para decir basta, basta la violencia sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, y anhelar, bueno, aspirar a tener una sociedad sin violencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!